Lo que deberíamos hacer es promover un sistema de sustitución de tracción a sangre por tracción mecánica para las diferentes prestaciones. Ahora, tenemos un número indeterminado de caballos que están en la vía pública, carros en la vía pública, porque los censos son muy laxos y móviles, porque definitivamente se incorporan o dejan de funcionar en forma constante y dinámica. Entonces, el tema es que nosotros, frente a esta observación, hemos tenido una multiplicidad de iniciativas y reuniones con carreros. Efectivamente, la situación del carro es que tiene un costo de alimentación equivalente a una persona humana. Y, en definitiva, tracción a sangre y un animal, en muchos casos, es la fuente de financiamiento para el sostenimiento de un hogar, principalmente familia numerosa. Entonces, existen carreros, por ejemplo, que hacen un trabajo de transporte de basura o de residuos. Existen carreros que utilizan efectivamente el carro para la venta ambulante de verduras. Existen carros que generan otras actividades desde el punto de vista de la prestación de servicios, desde taxiflet en distintas modalidades. Entonces, nosotros la verdad es que tenemos ahí un modelo, así como queremos que fruterías, verdurerías y hortalizas que se venden en espacios públicos, inclusive en determinados lugares, se encuadren debidamente para los procesos de habitación comercial con los requisitos de tener uniformidad de trato. Eso estamos trabajando con un proyecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo por parte de estudiantes. Creemos nosotros que objetivamente estaríamos en condiciones de ver para ver cuál es el monto total de financiamiento para la ejecución y establecer un mecanismo de financiamiento compartido. Creemos que la solución obviamente es la sustitución gradual, creciente y sistemática de la tracción a sangre por tracción mecánica. La franja horaria es una limitación objetiva que se traduce en acciones por parte de la dirección de tránsito.